Con dos semanas de puerta cerrada, los clubes tucumanos van a pedir ante las autoridades del COE que vuelvan a ser habilitados. Esta es la angustia, este es el sentimiento de Pablo Serizola, presidente del Club Tucumán de Gimnasia. Bueno, el sentimiento de angustia es muy grande porque en realidad los únicos perjudicados son todos los chicos que vienen al club a hacer actividad deportiva, a entrenar, a moverse. La verdad que es un constante movimiento y llamado de los papás para ver cuándo lo vamos a poder abrir, cuándo lo van a poder mandar los chicos. La verdad que no encontramos todavía el motivo por el cual los clubes estén cerrados, no encontramos el riesgo en esto. Pero bueno, estamos con que si Dios quiere la semana que viene podemos tener novedades buenas. La realidad es que nosotros tenemos que ser respetuosos de todo lo que se determina desde la salud, pero también estamos absolutamente convencidos de que es mejor que los clubes estén abiertos y los chicos estén acá cuidados que afuera. Hay una movida importante, hemos hablado con varios clubes y la verdad es que todos estamos en la misma, así que Dios quiera que la semana que viene tengamos buenas novedades. Nosotros, Félix, tenemos aproximadamente entre 400 y 500 jugadores de volei, se han sumado disciplinas como la gimnasia, las artes marciales, cualquier cantidad de deportistas y de chicos que pueden venir al club una hora, una hora y media, hacen su actividad, se cuidan con todos los protocolos, vuelven a su casa, en fin, realmente nos preocupa la actividad física y la salud mental de los deportistas y de los chicos, lo demás se soluciona. Pablo, les dieron buenas esperanzas, entonces la semana que viene se podría llegar a pensar en que los clubes se abren. Nos dieron una perspectiva de que el tema se va a charlar, de que se va a ver y que hay mucha gente que está dentro de la gente que evidentemente tiene que decidir, que de alguna manera entiende que los clubes deberían estar abiertos.